Buenos días cabrones, esta es mi casa, no sé si la extrañaban, no sé si le importa un carajo, pero estoy en Puerto Rico y la verdad del caso es que ayer no blogueé, me lo cogí como un día personal con mi novia, Vero, que la amo, que la adoro, que pienso en ella todo el tiempo Sorry, o sea, vi un montón de comentarios de, Hacho no hablas de tu novia cabrón, tú no la extrañas, mamesme el bicho Anyways, ahora mismo Vero no está, anyways, Vero no está muy interesada en salir en este blog y yo creo que precisamente eso es lo que le hace una novia brutal, pero hoy es un día bien importante porque hoy yo voy a estar grabando sesiones, inclusive esa fue una de las razones por las cuales tuvimos que venir a Puerto Rico por un par de días y la meta de hoy es grabar tres episodios de sesiones para continuar con la gira en paz y tranquilidad sin estar leyendo comentarios de, ah, mamá bicho, dejaste sesiones bien apagado porque es verdad, dejé sesiones bien apagado por dos semanas Sorry, corillo, no es como si estaba mamándome un bicho en mi casa Anyways, estoy de camino al trabajo, con café en mano, a la oficina Hace tiempo que no oí y se supone que entrevistemos al molusco Vamos a ver cómo nos va Extrañaba este lugar Ahí, imagín Carlos, de OnePlus One Productions Los mejores Ahí, la camarita, una camarita humildona Una camarita bien mierda Igual a esta ¿Qué cámara es esta, imagínate? Una P2 Sony Ah, esta es la famosa P2 Sony Seguro que sí Ajá, ajá Ustedes ven a ese muchachito Ese muchachito es un problema Yo realmente lo odio Pero pues a veces hay que trabajar con gente que uno odia Kiko va a estar siendo mi Coco hoy en la entrevista de Molusco ¿Qué? Él cabe aquí Sí, él cabe ahí, Kiko Es Molusco, hay que respetarlo Soy bolón de colegio Damas y caballeros Ustedes saben que aquí lo que se llevan a cabo son cosas sin precedentes en este programa Que aquí lo que vienen son mamices Yo creo que tú ves a esa mami que está aquí ¿Cuál? Besos No, a mí no Ay, ay, ay Ay, María No, no Yo estoy emocionado Y la cosa es que la Barbie Eh Claro, yo soy un tipo heterosexual Yo nunca A mí no me interesa estar con transexuales Pero ¡Puñeta! No puedo evitar ligarme a la cabruna A ver, a ver, a ver ¿Verdad? No, no, no Voy a estar rengas Pero ella no es una mujer Esto es una mujer Yo no soy una mujer No soy igualita No le hagas caso a Chente, es el hombre ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Y eso es lo que ella hace Que no me hace que así yo me frustro Ya nuestro primer invitado Ha llegado como siempre trabajando las redes Metiéndole bellaco Por ahí está el equipo de producción El Capre Mayor de Puerto Rico Wilfredo Feistcard ¿Qué cojones? Este soy yo ¿Qué tú quieres hacer? ¿El más fino de Puerto Rico? Por lo menos el más Algo de algo Está bien Nos cagamos con él Está bien La Barbie La jebota más eva de todas las evas Y Y Kiko Blades El mamabicho mayor ¿Qué pasa? Mira a quién le llegó El gran Feistcard Tiene un vlog Chequéenselo Para todos los fiegrús de fotografía Ahí estamos A la hora Disponible para lo que sea Creo que es un vlog Bien como Hardcore Fotografía Digo ¿Verdad? Sí, es más educativo que otra cosa También este viaje Por alrededor de la isla Y otras cosas Y explicarle más o menos a la gente Cómo hacer la foto Importante mencionar Que acabamos de terminar La primera entrevista del día A Molusco Tú hija de puta Rompimos récord Obvio porque el cabrón de Molusco Dios share Gracias Molusco Y obtuvimos en el live 56 mil visualizaciones Yo creo que lo que más Nosotros habíamos agarrado Había sido como 36 Así que Súper triunfo Mira a quién llegó ahí El come griga Este Pero muy buena la entrevista La próxima entrevista Del día de hoy Va a ser a El Inet El Inet Que ha estado Anteriormente en el programa La famosa stripper Que antes de ser stripper Fue Miss Yauco Participó en Miss University Ahora es stripper Pero se hizo las tetas Y pues nosotros queremos Hablar de eso Permiso Alguien que tiene experiencia En este tema Hacerse las tetas Duele Bien cabrón Por cuánto tiempo O sea tú estás un mes Como que Ay me duele a los dedos O sea O es como Horas No como dos semanas Ay bendito Te estoy Te estoy Mira se te puso la piel de gallina Lo vi Y ok Pues nada Hacer el tema Que vamos a hablar Y la vamos a pasar brutal Super cabrón El Inet Llegó Tarde Pero seguro Miren esto Mamá y caballero Ustedes están Conscientes De lo que está pasando aquí Esto Esto Anda Para el carajo Esto vino para mi show Grabamos un episodio Y la pasamos Brutal Super cabrón ¿Cómo tú la pasaste? Yo la pasé super cabrón ¿Tú te pones nerviosa con nosotros? ¿O estás cómoda? Es que tú me intimidas a veces ¿De verdad? ¿Por qué? Por las preguntas Que te puedo hacer Por las preguntas Pero que se joda Concesamos de todo Ah la pasamos bien Hablamos de temas candentes Hablamos de la nueva adquisición De El Inet Ella tiene ahí Chica para De verdad Viste te llama Pero no Mira Esto es que tú estás pasada Aquí Es que yo le dije Ella vino Imagínate tú La stripper más famosa De todo Puerto Rico Y vino el Mahone Mira puñeta Quitándose esa mierda Mira el Mahone Porque yo siempre Tengo que estar representable Pero él me quiere así Mira Sí, sí, sí Y se Y se cambió en el programa Eso estuvo cabrón Pendientes para ese programa De sesiones Ese programa de sesiones Sube El martes que viene Así que Pendientes Chorre Estamos confeccionando Unos nachos macos Aquí Cortesía de Fon Boutique & Coffee Show Mira dice Chente Chente quiero que le eches el queso A las nalgas Y le comas los nachos de ahí Mira de verdad A mí me encantaría A mí me fucking encantaría ¿Qué dicen? ¿Qué dicen en tu live? Repítelo para mi vlog Chente Quiero que le eches el queso A las nalgas Y le comas los nachos de ahí Yo no me atrevo a hacer eso ¿Tú sabes por qué? A mí me gustaría Pero es que a mí Me van a mandar Par carajo De una manera tan intenso Si yo hago eso Que yo voy a dormir en la calle The Movie Man En el hospital Con Chente El más duro papi Venimos por allá Tú sabes Con The Movie Team Es la segunda vez Que está aquí Con nosotros La primera entrevista Básicamente Contamos tu historia Hoy Quiero hablar de Tú sabes que Están Arrestando A muchos raperos También tu disco ¿Cuándo sabes tu disco? Estamos ahora Para verano Para verano The Movie Man Dos Así que Pendientes para eso Y pendientes para este Súper episodio ¿Cómo te sientes? Me siento cabrón Pasando la brutal aquí Estoy con el mejor Con la humildad Que me caracteriza ¿Me entiendes? Bien importante Me vas a regalar Una gorrita de esas Más vale Espérate, espérate Hay que aclarar algo Porque la cabrona De Disney Llegó tarde Pero Como estaba aquí Queca Keishla Ella la puso ¿Cómo fue la dinámica? Ella te llamó Como 15 minutos antes Me llamó Me dice Estoy bien tarde Bien tarde Muévete Y llega Que tengo que llegar A la entrevista de Chente Y yo tranquila Que cuando yo llegue Se va a quedar Mira 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 que preciosora Mira que preciosora 15 minutos 15 minutos Y mira ese clave de producción No pero Keishla Es una pendeja Sígueme en mi Snapchat Es Kecaenit Con dos A Y en mi Instagram Kecanit On the square make up Keca es con K Keca sí A E K A A otra vez En it Es bien importante Reconocer la historia Tal y como son Ahora mismo La cámara Está en un trípode Bien precario Está encima De las latas Pero Quiero hablar brevemente De Xavier Xavier Yo conozco a Xavier Hace muchos años Actualmente Él es el El propietario De Fon Boutique En Coffee Shop Pásame eso Con muchos videos Que no se vaya a caer Este super trípode Que no se caiga el otro Y Él está saca Él me trae un regalo Bien cabrón Y es este aparato Porque yo Este aparato Porque yo Siempre tengo problemas Para grabar videos En mi casa Porque no tengo Tengo que inventarme Miren Bueno no voy a sacar la cámara Pero ahora mismo La cámara está encima De una cosa bien loca Y yo le dije Mira yo necesito algo Para grabarme en mi casa Y no tener que inventarme trípode Así que esto Es un handle Bien triunfoso De mi celular Yo viajaría con esto Pero diablo cabrón Esto es bien duro Lo que yo te dije Que era bien duro Es duro Y se para Bien parado Y lo puedes echar Para atrás Y lo puedes bajar Y lo puedes agrandar Muy bien Pero Lo que yo quería contar Porque tú sabes que hay mucha gente Que han seguido mi carrera A través de los años Y Sabiel Era el propietario Fue la persona Primera que me llamó Que estuvo jodiendo Como por ocho meses Para que yo hiciera un show Para que yo hiciera un show En su negocio Que ahora Que era vudú Pero que ahora se llama Tabaco y ron Y ya no te pertenece Claro no ¿Por qué tú me jodiste Para que yo apareciera En el post ¿Qué tú veías en mí Que tú dices Sabes que yo puedo traer Al loco este A mi negocio Pues honestamente Lo que vi fue que El talento Yo soy un catador De talento Uuuu No pero estoy muy pertejo Y Y Como que vi un talento Que Que Pues obviamente Que había que resaltarlo Y pues por eso Mi insistencia Cuando a mí me interesa algo Yo persevero Y no es insistencia Es perseverancia Jodió con cojones Y tú sabes el problema Yo decía Mira yo no puedo hacer chopo Y yo no tengo un show Y eventualmente Me cansé de que me jodiera Y yo dije Sabes que voy a llamar A par de panas míos Porque yo hago unos videos De YouTube Y yo tengo un grupo Que se llama Eso Es Pero nunca hemos hecho show Pero los voy a juntar Y vamos a hacer un show Y Eso Es En gran medida Empezó a hacer espectáculos En vivo Gracias a este ser de luz Que no tiene voodoo Pero si tiene Fue un boutique and coffee shop Y nosotros hemos mantenido La amistad Y Y me auspicie Y cuando yo tengo que Un celular roto Que lo rompo Frecuentemente Voy a phone boutique Si necesito a Nacho Voy a phone boutique Y si necesito Phone boutique and coffee shop Vaya En un punto dado Saber estaba de viaje Yo perdí mi teléfono Me compré En su negocio Un iPhone 5 Y cuando llegó este Me dio un clave cabrón Porque yo no puedo representar Su tienda Como un iPhone viejo Claro Este Y eso no se va a volver a repetir Yo voy a estar al día Con los pañeros Igual que ahora mismo También Llego Y tiene el screen protector roto Pues Es que a mi se me cae con cojones A mi se me Y yo en mi mente Yo digo bueno Mientras no me tajé La oreja No hay ningún problema Así que si Está roto Perdón Voy a ir a phone boutique No Después de que llegue de la gira Pues yo no sé Si ustedes saben esto No Mi gira continúa Voy para Chicago Y después para Massachusetts Información Aquí abajo Ok Ah Como te seguimos En tus redes sociales Pues Por lo menos Estoy ahora dándole más duro A lo que es Instagram Pueden buscarnos Como Phone Es Underscore Boutique Y una S al final Esto es Instagram Sí Espérate Lo voy a poner Lo voy a poner acá Ok Es Phone Slash Underscore Phone Underscore Ah Esto no lo voy a poner Espera Espera Déjame ver Si yo lo logro Que lo coja Ah Que cabrón eres Tú conoces mi cámara Mejor que yo Ahí está No Pero esto es un pendejo Pues pueden seguirnos ahí O pueden Pueden también Seguirnos en Facebook Como Phone Boutique And Coffee Show También estamos en Santurce En Los Altos de Rubén Café Dos luces después que pasa Pellas Artes de Santurce Frente a la iglesia El Sagrado Corazón En Los Altos de Rubén Café Frente a la iglesia Azul Eso es bien brutal Y De parte de Chente Todo el mundo tiene El descuento de siempre No coman mierda Vayan y digan Mira Chente me mando pa'ca Y él les da cosas gratis Le da un celular gratis No esperen un celular gratis Ok Seguimos Y después de haber disfrutado Un día con mujeres En sesiones Vero Vero dale Yo se lo juro que ahí está Vero Vero ¿Cómo te sientes? Bien ¿Estás pasando la brutal? Te amo mucho Con todo mi corazón Creo que besé tu codo Ok